Yo no tumbo caña que la tumbe el viento, que la tumbe Lola con su movimiento Nadie me mande a tumbar la caña que de la azúcar Si para eso está Lola, que no hay quien se lo discuta Yo no tumbo caña que la tumbe el viento, que la tumbe Lola con su movimiento Que no hay mocha ni hay machete, que corte más al momento Que la mulatona Lola con todo su movimiento No tumbo caña que la tumbe el viento, que la tumbe Lola con su movimiento Que el viento la va a tumbar, pero eso a mí no me importa Y si el machete no corta, Lola se lo va a afilar Yo no tumbo caña que la tumbe el viento, que la tumbe Lola con su movimiento Caramba que es lo que pasa con Lola y su movimiento Que cuando no tumbo caña que la tumbe el viento, que la tumbe Lola con su movimiento Yo no tumbo caña que la tumbe el viento, que la tumbe Lola con su movimiento Que la tumbe el viento, que la tumbe el viento, que la tumbe el viento Yo lo tumbo paña, que la tumbe el viento, que la tumbe el ola con su movimiento